Bienvenidos a este video en el canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba ya que en el día de hoy pues tenemos grandes noticias para el token a pesar de que el precio sigue cayendo en el día de hoy estamos en un menos 2% y actualmente el precio se encuentra en los 1.097 cerca de los 1.100 y como siempre os voy a recordar tanto soporte como resistencia y también vamos a ver ahora después las últimas noticias que tenemos para este token actualmente pues tenemos un soporte que estaría en torno a los 1.000 y si vemos aquí el volumen pues poco a poco ha ido flojeando por así decirlo en las últimas horas y de hecho pues hemos tenido más liquidación o sea más salida de volumen que entrada de volumen y por ello pues el precio ha ido cayendo progresivamente hasta este punto en el cual estamos en los 1.097 cerca de los 1.100 y bueno pues aquí también os voy a recordar que tenemos la resistencia en torno a los 1.800 que por ahora estamos bastante lejos de poder romper esa resistencia de todas formas probablemente por esta zona de aquí entre los 1.300 y los 1.400 ahí tengamos alguna que otra resistencia así que nada chicos antes de arrancar con las últimas noticias sobre el token de Shiba si le no en el canal te animo que te suscribas y que actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad dejar tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios como siempre cualquier comentario con el hashtag Shiba que es lo que está pasando en las últimas horas con el token de Shiba y es que las ballenas no paran de acumular el token de Shiba como nos está indicando esta noticia nos dice que en los últimos dos días las ballenas más grandes compraron aproximadamente 1,66 billones de token de Shiba que bueno pues serían 18,6 millones de dólares estamos hablando de que es bastante dinero lo que están acumulando estas ballenas y esto porque sabemos que dentro de poco el día 1 del mes que viene o sea de octubre ya tenemos el lanzamiento oficial del juego de Shiba Shiba Eternity y probablemente pues como saben que ahora mismo octubre va a ser un mes en principio bastante bueno no tiene por qué luego ser lógicamente bueno pero tiene toda la pinta de que va a ser bueno porque lo digo porque luego puede ser que el precio en este caso pues no tengamos un efecto grandioso ¿no? después del lanzamiento del juego que también es posible pero todo apunta a que después del lanzamiento debería de ir mejorando poco a poco la situación del token de Shiba no solamente con el juego sino también como con el lanzamiento de Shibarium que como ya decíamos anteriormente se supone que para el tercer trimestre que ya estamos acabando el tercer trimestre del año y vamos a tener algún tipo de documentación o algún avance ya de Shibarium algún avance sólido que aún no sabemos realmente pues cuando se va a lanzar Shibarium ¿no? pero como ya decíamos anteriormente se supone que para finales de este trimestre o sea del tercer trimestre del año que ya lo estamos acabando pues deberíamos de tener por lo menos lo que viene siendo la documentación oficial de Shibarium y bueno pues como decíamos aparte de esta compra pues parece ser que ha habido alguna que otra nos dice que en general acumularon bueno acumuló había una ballena que también ha comprado unos 22 millones de dólares en aproximadamente 24 horas o sea aparte de esos 18,6 había alguna compra más porque fijaros que aquí nos dice que son 22 millones de dólares en las últimas 24 horas y como decíamos anteriormente y es que estas ballenas no están dejando de acumular el token de Shiba supongo que será por algún fin aunque sí que es verdad que luego pocas noticias tenemos cuando venden alguna vez tenemos alguna noticia cuando venden pero realmente no sabemos cuando venden estas ballenas al igual que compran tenemos estas noticias esperemos que cuando venden estas ballenas pues tener por lo menos ese aviso ¿no? de que esas ballenas se han vendido porque como decíamos anteriormente puede ser que ahora mismo estén jugando con el mercado compran aquí abajo lo volverán a subir otra vez y cuando suba un poco el precio pues lo vuelvan a vender y así progresivamente esperemos que no sea este el caso y por lo menos pues si deciden vender que sea de manera progresiva para que el precio pues no decaiga de golpe también habíamos visto una noticia de que Bowen está siendo pues bastante atraído por esas ballenas fijaros que actualmente Bowen está cotizando también a la baja estamos en un menos 4,4% y se encuentra en un dólar 38 este token como siempre he dicho lo repito es un token que va a tener bastante potencial con el lanzamiento de Shibarium así que por si alguno le quiere echar un vistazo pues que merece bastante la pena porque os digo cuando se avance ya Shibarium tiene toda la pinta de que este precio vamos se va a quedar bastante lejos de hecho su precio máximo que veníamos ya comentando antes supera los 3 dólares hasta un 3 dólares 20 y bueno pues yo lo vuelvo a repetir cuando el lanzamiento de Shibarium este token se va a utilizar como gas para las transacciones y eso quiere decir que va a tener bastante importancia ya que se va a utilizar para todas las transacciones entonces probablemente pues vamos a entrar ahí a una especie de puja por este token porque va a haber bastantes transacciones probablemente dentro de Shibarium que vamos a necesitarlo y lógicamente pues el que pague más va a llevarse este token Bowen que en este caso pues también tiene bastante suministro en circulación bastante más corto por así decirlo que el token de Shiba y lógicamente pues ahora mismo nos interesa que este token pues también progrese porque probablemente va a arrastrar al token de Shiba con él así que nada chicos siempre que os ha gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!